hola gente como están bienvenidos a mi canal hoy día les traigo pokemon go pero no 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 vamos a ir a de casa no vamos a caminar nada nada hoy vamos a ir a lo que nos interesa cuál es el objetivo final de que sea pokemon es obviamente pelear cuando la mugre en los gimnasios de pokemon de donde son distribuidos en el lugar donde vives desde que salió el juego bueno a mí me encanta el juego y he tenido mis pequeños pokemones que los he ido dándole poder y mi arcanine, mi ridon, magma, graveller, pincer, árboles que son mis principales luchadores de batalla, mis principales pokemones, les voy a mostrar las pocas batallas, no pocas no, las principales batallas que he tenido y para que sean como realmente se lucha de pokemon go, por favor esta es la pirata de la curva en chorrillos, no mi ridon, esta es una de mis mineras batallas con un ratiquete, la verdad yo no soy muy un fanático de jugador de pokemon go, he buscado un pretexto para poder jugarlo y bueno salió pokemon go y ahora si me estoy centrado en el juego, no me sé muy bien los nombres la verdad para que te voy a mentir y este pero ahí le estoy ganando, ganando, ganando y bueno he tenido muy buenos resultados, ganando en varias batallas, aquí he ganado en la pileta de la curva de chorrillos, conseguí mi vida insignia con 10 batallas ganadas, aquí con mi magma, que me he conseguido, tengo un magma que también que he conseguido, aquí estoy jugando con mi arcanine, dándole duro a un magma y este es en un gimnasio de un instituto de computación, se llama CICE, es el gimnasio Pukito, el torito de Pucará, algo así, a ver, no creo bien, este, aquí le gané, he ganado, torito de Pucará, ah, ahí está, torito de Pucará, después tengo otra batalla, aquí tengo mi insignia, 10 entrenamientos, y este, después tengo una batalla, contra, a ver, este es contra otros carcaninen de menos, pero son, son tres, creo, tres equipos, este es en la pileta de Poseidón, en el parque de la exposición, esto está cerca a mi casa, aquí es donde yo mayormente paro los fines de semana, cuando descanso, me doy una vuelta por ahí, me amanezco y consigo mis pokémones, porque si no son tan tranquilos, se podría decir, este es un Dragonite, de 1670, de poder, fue dura la batalla, me acuerdo, me acuerdo, que fue muy dura, nos hemos estado dando bien duro, bien duro de, de, de ganarle, si, pero con mis seis pokémones le hemos dado duro, si, si, claro que si, y lo dejamos sin equipo de gimnasio, jajaja, sin equipo, después tengo otra batalla, también el, en la pileta de Poseidón, jajaja, a ver, cuánto que tenemos aquí, a ver, a ver, a contra otro Arcanine, pero este es de más, ya, de 18002, aquí al toque me lo reventó, aquí entra mi Graveler, que también, también duro poquito, también, duro, duro poco, pero también le dimos algo, después mi, 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 mi AP, acá también, al menos hizo algo, y mi árbol, que fue el héroe, listo, ganado, ajá, después tengo otra batalla, a ver, a ver, a ver, este es en el gimnasio del José Olaya, este es en el, cerca a la plaza Mayor de Armas, es la principal plaza de turistas, esta es una zona tranquila, porque yo no voy a lugares tan, tan desiertos, y peligrosos, porque bueno, eh, viene el equipo Rocket y se saca todo, jajaja, pero me ha encantado el juego, porque ya sé caminar, hasta he hecho unas amistades, también, para que tuve mentira, he hecho una amistad cuando fui al Parque Kennedy, en Miraflores, donde, ¿se acuerdan un video donde están los gatos? Ahí, ahí fui, ahí hice unas amistades, eh, también fui caminar lejos, en, cerca a la playa, y conseguí varios Pokémoners, que no tenía, y lo conseguí, me quedé, creo que sabes, hasta las doce y media de la noche, buscando Pokémones, encontré un gimnasio también ahí, me puse a pelear ahí, eh, perdí también, porque totalmente he perdido, pero, pero, pero he aprendido, y lo, lo que yo aprendí en esas, en estas peleas, es que, en el Pokémon, yo no he visto los tutoriales, ah, o sea, no, yo todo lo he aprendido así, este, con el uso del juego, yo quiero por ti, ejemplo, acá puedes esquivar, eh, con el dedo te, te desplazas, te desplazas acá en los costados, para que te muevas, para que esquivan los golpes, para esquivan los golpes, y cuando ya esté tu nivel acá, al máximo, eh, la barra azul que está aquí crece, cuando ya llega al máximo, mantiene, presiona la pantalla al enemigo, o en medio de la pantalla las presionas, puedes atacar y, y, y suelta su, su poder, ¿no?, para, quiero matar, ahí me, ahí le tira, el techo de, de basura, que, bueno, a mí no le hizo algo de daño a un Wolverine, duro, ahora tengo yo un, ¿dónde está?, tengo un Graveler, que tengo de 761, ¿ya?, y quiero evolucionarlo, por, más, darle, más poder que diga, por lo menos, a, a, hasta 1000, una vez que tenga 1000, ya luego evoluciono, ya, ajá, ya sería un, un poderoso Pokémon, este es el God Look, del, eh, del, eh, del patito, Zaydo, que es el más, Zaydo, que es el más, Zaydo, que es el más, pues, después, si lo que quiero es el Golem, que quiero que sea mi principal, mi principal Pokémon, ajá, con Dragonite, 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 contra mi Ridon, ajá, y estamos dando duro, este es, en, en la estación de Mateline, en Chorrillos, este es, eh, el paradero, donde yo tomo mi, mi bus, para ir a mi trabajo, con lo que voy, y con lo que me regreso, aquí hay varios que están, que se ponen a jugar, cuando lleguen al trabajo, o, cuando se van al trabajo, aquí el de ahí duro, déjame, ha ganado, sí, se quedó sin hirpo, jajá, después que tenemos, a ver, otra vez, batallita, entró un Lapras, este es en el, la pileta de la curva de Chorrillos, este está en, dirección a mi trabajo, eh, esta zona es un poquito, sí, es un poquito peligrosa, pero, yo me, yo lo juego cuando veo, personal, se podría decir, policías, cuando veo, una cameta, ahí me pongo a jugar, porque está seguro, porque está seguro, porque está seguro, porque está seguro, cuando está solitario, si no lo juego, ahí ni loco, no, 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 aquí lo estamos notando duro, y, este, y cuando juego acá, tengo que estar jugando en la pantalla, y al mismo tiempo, viendo a los costados, porque, de repente, viene a un amigo de los que, y, ¡sá! me lleva a hacer, y le gané, al camino, directo de la curva, le gané, a ver, otro, te buscaron contra un Charizard, de 1413, contra mi Raydon, el Raydon es fuerte, es fuerte, es fuerte, es duro, y su poder también es fuerte también, me gustaría darle más poder pero quiero mi golem también y lo dejé de sin equipo, en la atención de Matilini ah, y para esto, no sé si lo tengo a la mano, no lo tengo, para esto, para mi, lo que pasa es que yo lo tengo acá en la tablet, lo tengo pero solamente para cuando estoy entre casa pero en la calle ya se hago con mi móvil y bueno, lamentablemente el móvil no dura mucho la batería y tengo mi batería extra que me he comprado para que, para tener un poquito más de batería, porque como bajar la batería de juego, como por GPS, el internet, todo se calienta y ya todo que me caga entonces lo que hago es bajar de todo el brillo al celular y también le pongo en silencio y hay una opción en el juego que te dice para ahorrar, ahorro de batería creo que es y solamente te vibra, cada vez que hay un Pokémon te vibra, es móvil, este es lo bueno del Magma que tiene el poder por lo menos de dos o tres creo que puedes usarlo y lo matas al otro después, a ver que otra batería tenía por acá, a ver, este es contra un Jinx, ese Jinx, primera vez que he jugado contra este y es duro, es duro, es duro no sé que era fácil, pero es duro, ahí está, ahí está, y bien, le gané, ha ganado, este es en la estación de Matelini y a ver que viene, este es contra un Tangela, Tangela, bueno que le gané, también rápido ajá, contra otro Arkham Knight ajá y le gané más alto alquil la siguiente pelea ha sido bien dura van a ver por qué ha sido duro porque este nos hemos estado tan duro que hemos llegado al empate porque su equipo ha sido fuerte van a ver por qué es un Vaporium, un Flarium a ver generalmente nos tocamos contra un Flarium y de duro casi parto en mi pantalla porque tal vez que le daba y ta 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 así y también yo juego tratando, no sé, trato de agarrar la pantalla y girar, pero con este giro, con este ataco, giro, 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 giro y trato de girar sus ataques, pues, ¿no? y le gané al Flarium y de ahí entra el Arkham Knight también le estamos dando duro y Rhydon está que aguanta, ahí, está que aguanta, está que aguanta y antes de morir creo que le, a ver antes de morir, ahí está le lancé el poder especial antes de morir porque ya no me queda nada de vida y morimos y viene mi Magmar ahí cargó la pera carga y lanzamos el fuego tratamos de esquivar, esquivar, esquivar esquivar esperamos a que llegue la carga ya, listo y FUM no, no morimos y en ese giro entra nuestro Arkham Knight ahí y le ganamos, por fin y entra el Vaporeum, que está fuerte de mis 620 y nuestro Arkham Knight y nuestro Arkham Knight ya está muy dañado ya tiene la mitad de vida ya no está no duro no está no duro y no pero antes le lanzamos el poder entra mi Graveler que no duro pero ni un segundo y en eso entra mi Marowak le ha hecho bastante daño al Vaporeum nada mal, nada mal, nada mal nada mal y en eso entra mi Arkham Knight esta fue la batalla que más me ha demorado mira, ya estamos en 13 12 10 9 ahí estamos tratando de de aguantar, eh porque duro, duro ese el Vaporeum aparte que es de 1620 y se acabó el tiempo y empatamos se acabó el tiempo la verdad que no sé si hubiésemos ganado o perdido y acá nos sentamos contra otro Vaporeum este es de 1352 con mi RIDON aquí le estamos dando duro también y y y y lo Vaporeum también y acá nos mata creo a ver si, ya morimos ya y entra mi Arkham Knight le estamos dando duro duro, duro, duro y y y victoria si y entra el último el Dragon Knight y es de 2015 joder que la veler haciéndole daño nada mal nada mal listo muerto parece que hubiese estado vía parece que hubiese estado ahí bueno gente espero que les haya gustado mis mis pocas victorias porque he tenido más porque si el video hubiera sido creo que más de una hora porque ahorita tengo no a ver tengo victorias ganadas tengo ahorita 76 no sé si que se ve creo que no creo que sí a ver si se puede ese es el actual tengo de 76 victorias y bueno vamos a conseguir más victorias y a seguir dándole más poder a mis pokémones y y que evolucionen más y bueno a seguir con la lucha que me encantaba el juego me encantaba el juego bueno gente espero que les haya gustado mis victorias cuídense mucho y hasta la próxima bye